Somos un espacio de formación que ofrece el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba para los docentes de todos los niveles y modalidades educativas. Nuestra oferta académica apuntala a la especialización y actualización docente, con un abanico de propuestas de calidad, gratuitas y con una modalidad de cursado semipresencial. Nuestro objetivo, afrontar los desafíos de la tarea educativa hoy, ofreciéndoles a nuestros docentes la mejor formación para garantizar el derecho a una educación de calidad y para todos.